Hiciste de mí lo que yo soy Tu piel, tu cuerpo, el tiempo que voló Me acostumbré, me hiciste de ti Hiciste de mí lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu secreto interior Hiciste de mí tu corazón Mi cuerpo en llamas, un volcán de sol Cuando es con vos, me quemo en ti Hiciste de mí la sensación La fantasía de existir por vos Yo no soy nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna soma y murmura No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Hiciste de mí lo que yo soy Un loco desenfreno de tu amor Me cobijó Me cobijó Me cobijó Y me durmió Hiciste de mí lo que yo soy Tu abrigo Tu abrigo, tus deseos Tu abrigo, tus deseos Tu pasión Tu secreto interior No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada, nada sin ti Y la lluvia cae Y la lluvia cae Y nos besa No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Eric W boot No, no soy nada Eso te pierdas Eso te pierdas Esto te pierdas